A un sanatorio privado del municipio de Misco fue trasladada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. La exfuncionaria fue llevada a este centro asistencial después de una orden judicial. En este sentido, este órgano jurisdiccional considera que es prudente que se traslade a la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías al Hospital de Especialidades, que se encuentra ubicado en la tercera caída, 14-77, zona 4, Colonia Vallesol. Aunque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dice que está estable, otra vez y ahora sin fecha de egreso, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti permanecerá en un centro privado para retirarle un catéter que tiene puesto desde hace 14 días. Y para hacerse exámenes de gastroenterología, ya que según su médico, un hospital es el único lugar donde pueden efectuar este procedimiento. Ciencias de la endocarditis como tal, que es una enfermedad bastante delicada, que sería muy amplio informarle cuántas consecuencias de la endocarditis podríamos tener, porque la endocarditis se manifiesta, por ejemplo, por la alta cantidad de bacterias que están circulando con siembras de bacterias a diferentes niveles. Los sitios más frecuentes a donde se van las bacterias son al vaso, por ejemplo, al hígado e inclusive a veces al pulmón. Son infecciones que se dan y hacen que posteriormente el tratamiento sea más complicado. Ante la duda si alguna cirugía para reducir grasa le pudo haber afectado, el especialista no lo dejó claro. Cuando ella llegó al hospital, ella llevaba ya historia y antecedente de que había estado en un centro hospitalario previamente, desde donde ya le habían diagnosticado esta misma infección. Las enfermedades continúan y la exfuncionaria pasa más días en el hospital que en la cárcel mencionan algunos inconformes con la resolución del juez. Ella fue privada de libertades del 21 de agosto y está a espera de la etapa intermedia del caso conocido como La Línea, de donde es señalada de ser la cabecía. Telediario, Información Actual. Y en torno al traslado de la vicemandataria, ¿se ha generado información? Así es, Vanessa, y es que lo que dicen algunos que Rosana Valdetti pasa más tiempo en el hospital que en la cárcel. Vamos a ver qué nos cuenta Milton Jack a esta hora de la noche, que se encuentra en la unidad móvil. Milton, hacemos el cambio, vamos contigo. Andri, buenas noches. Extendemos este saludo para cada uno de nuestros televidentes. Y es que después de abandonar el centro carcelario Santa Teresa en la zona 18, la ex vicepresidente Roxana Valdetti fue trasladada hasta la zona 4 de Misco, precisamente a la colonia Valle del Sol, donde será internada en un hospital privado. A la llegada de Valdetti tuvimos la oportunidad de conversar con ella, el cual nos comentó acerca de las evaluaciones que será sometida en los próximos días. Bueno, básicamente son los mismos que nos dijo en el Hospital General, nos dieron, eso es lo que vamos a seguir y eso es lo que esperamos poder diagnosticar. Yo creo que la orden del juez es muy clara y que dice que me den de alta cuando esté sana, porque nadie ha comprendido que lo que pasa es que empieza el círculo de nuevo cada 30 días y yo vuelvo a hacer fiebre cada 30 días, porque me sacan antes de concluir el tema de ustedes san de los antibióticos. Y cada vez se vuelve más imposible poder con los antibióticos curarme de lo que yo tengo. Así es que yo creo que el juez hoy fue muy claro y dijo que me dan de alta, que me quiere de regreso cuando me den de alta y eso quiere decir cuando usted sale. Eso es falso y el médico que me vio últimamente, que dijo eso hoy, no sé si me ha visto en las últimas semanas, pero les he de enseñar y decir, aquí sigue puesto el mismo catéter que les enseñé y es parte de la causal de que la fiebre haga un círculo febril cada 30 días, que es lo que se está explicando. Así es que seguramente el médico no me ha visto en los últimos 30 días y en los 30 días no creo que él haya estado conmigo. ¿Su reacción al conocer que vecinos se oponen a que usted... Bueno, yo lo había imaginado, los entiendo. Yo espero que me comprendan, soy un ser humano también independientemente de lo que ellos asuman y presuman que todavía no ha sido juzgado en ley. Así es que yo le pido a todos los vecinos de Vallesol, primero una disculpa, pero después también que me comprendan, que necesito salud porque tengo que enfrentar el 21 de noviembre, el 21 de... el 8 de diciembre una reunión en el juzgado que es importante para mí. Gracias, con el que mando. Y es que es importante mencionar también de que a la llegada de la ex vicepresidente Roxana Valdetti a este hospital privado en la zona 4 de Misco, algunos vecinos de la colonia Valle del Sol manifestaron su inconformidad tras conocer la noticia que la ex vicepresidente estaría recluida aquí en este hospital. Además, queremos recordarle a todos nuestros televidentes que el día lunes también la ex funcionaria ingresó al Hospital General San Juan de Dios y que supuestamente ella no quiso permanecer internada, por eso fue su traslado de nuevo hacia el centro carcelario y hoy se da de nuevo esa movilización hacia un hospital privado. Es mi reporte a esta hora de la noche, soy Milton Jack con imágenes de Mario Osorio. Regresamos con ustedes a este principal. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Buenas noches, Milton. Bueno, y ahí está la información, Vanessa que nos dio Milton Jack, que Roxana Valdetti ya se encuentra en este hospital privado en la colonia... Gracias.